Las capturas de estos ciudadanos se logró después de un proceso investigativo adelantado por unidades de Grupo de Carabineros y Guías Caninos de Caldas, quienes después de recibir información por parte de los integrantes de la Red de Participación Cívica, denunciando la presencia de varias personas en la vereda Leinde del municipio de Anserma, causando afectaciones a la ribera del río Cauca. Una vez verificada esta información, se realizaron las coordinaciones con el Ejército Nacional con el fin de ejecutar la Operación Nevado, que permitió sorprender en flagrancia a 11 personas con edades entre los 22 y 60 años, adelantando minería ilegal en dos de los cúbicos. Durante el operativo, se logró la incautación de dos plumas, un motor extractor de aire y dos canaletas de madera para lavado de material, elementos avaluados en más de 5 millones de pesos. Los capturados fueron presentados ante la autoridad judicial competente por el presunto delito de explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales.